¿Habló el rey Saúl con el espíritu del difunto Samuel? Aunque para Israel era prohibida la práctica de consultar a los espíritus de los muertos, en nuestro artículo de hoy vamos a analizar un pasaje de la Biblia donde vemos detalles de una sesión espiritista y cómo fue posible, según lo narrado, que desde el más allá se manifestara el espíritu del primer juez y profeta de Israel, quien, al ser evocado por una adivina a través de un espíritu familiar, trajo un mensaje al primer rey de Israel, quien no sólo pudo ver al profeta fallecido, sino que también recibió del más allá un mensaje confirmatorio sobre el fin de sus días. Nos estamos refiriendo a la historia del rey Saúl, al juez y profeta Samuel, y a la famosa sesión espiritista de la adivina de Endor, la cual podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25. Aunque en esta época muchos consideraban al espiritismo como una práctica decadente, es sorprendente ver cómo la Biblia relata tan detalladamente este suceso que hoy analizaremos. Detalles tan específicos y contundentes que por más que se quieran justificar, acomodar o tratar de negar, según nuestro análisis, podemos concluir que esto sucedió y que ha sido negado o acomodado por la religión, pero pudo haber sido un acontecimiento real. A continuación veremos algunas frases aclaratorias que conviene analizar. Primera, Después de la muerte de Samuel, el rey Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Segunda, Al ver Saúl que el campamento de los filisteos le atacaría, tuvo mucho miedo. Tercera, Aunque Saúl consultó a Jehová su Dios, éste no le respondió. Cuarta, Saúl acude encubiertamente ante la adivina de Endor, para que invoque el espíritu del fallecido Samuel y así saber qué debía hacer ante el ataque de los filisteos. Quinta, Saúl, Quien antes perseguía a los adivinos, ahora jura por Jehová a la adivina que él la protegerá. Sexta, Cuando la adivina ve subir al espíritu de Samuel, clama en alta voz diciendo a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Séptima, Por la descripción de la adivina, Saúl supo que se trataba de Samuel y lo reverenció. Octava, Samuel dice a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde. Declárame que tengo que hacer. Novena, Samuel responde, ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso, Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Ahora, expondremos las interpretaciones o explicaciones que algunos teólogos dan para justificar o negar que estamos ante un contacto con un espíritu del más allá y esto es lo que alegan. Primero, que Jehová trastornó la cesión y se hizo cargo de la misma pero que Samuel no apareció porque sólo hay una indicación del aparente regreso de Samuel y es la del versículo 15 y que se le dio el nombre de Samuel a algo que se parecía a él de la misma manera que cuando se aparecían ángeles en forma humana y a esto se le llamaban hombres. Segundo, que la profecía dada previamente por Samuel a Saúl se cumplió, que Saúl murió al día siguiente y su ejército fue derrotado tal como ya lo había dicho Samuel estando vivo. Tercero, que ni la adivina ni su espíritu control podían tener poder para invocar a Samuel y que sólo Dios tiene ese poder y que si Jehová había rehusado contestar a Saúl no iba a hacerlo cuando éste recurrió con métodos prohibidos. Cuarto, que desde que Samuel informó a Saúl de que Jehová lo había desechado no volvió a haber contacto alguno entre el profeta y el rey y después de que Jehová había rechazado e ignorado a Saúl, él no iba en último instante a satisfacer el deseo de Saúl de recibir ninguna otra revelación. Quinto, que la mujer habló porque vio el espanto en el rostro de Saúl y por eso ella fue la que profetizó su muerte y la de sus hijos. Ahora bien, en tercer lugar haremos nuestro análisis de este controversial y misterioso pasaje. Número 1. ¿Debía Saúl ser castigado con la muerte a manos de los filisteos por haberle perdonado la vida a algunos de los amalecitas cuando Jehová le ordenó que ni siquiera dejara vivo a niños y animales? Número 2. Saúl hizo una petición específica a la médium de a quién debía invocar. Número 3. La médium da a Saúl las características del espíritu que sube al ser invocado y Saúl mismo es quien reconoce a Samuel y habla directamente con él. Número 4. La médium estaba asustada por la amenaza que Saúl representaba para adivinos y encantadores, no por causa de Samuel. Número 5. ¿Cómo creer que era un demonio el que personificó a Samuel según lo quieren explicar los teólogos? Si Jehová era todopoderoso como dice, ¿iba a permitir tal manifestación siendo tan celoso como él mismo lo proclama? Número 6. Literalmente hubo una conversación entre Saúl y el llamado espíritu de Samuel. La adivina sólo participó en la evocación de Samuel. ¿Será esta historia un relato fantasioso, uno más como muchos de los que encontramos en la Biblia o será algo real? Porque, de haber sido cierto, en nuestra opinión, literalmente en este pasaje se dice que sí hubo una comunicación clara y directa entre Saúl y Samuel. ¿Qué opinas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!